Pues si nos afectó y más en las comunidades pegadas ya hacia Panindícuaro como es el ranchito Guandacuca esas comunidades pues si han sido más afectadas ya que no pasa prácticamente muy pocos vehículos ya pero pues estamos tomando algunas medidas para que la gente vuelva a transitar esta ruta yo creo que cualquier vía de comunicación pues dentro del municipio es beneficio nada más hay que saber y buscar la forma de aprovecharlo. ¡Gracias!